aquí vamos a generar el control si hacemos la conexión y le ponemos la información del carro y listo así de fácil ahora vamos a ir a programarlo ok una vez que se generó el control vamos a ir a programarlo y vamos a poner Hyundai Hyundai como quieras decir vamos a poner inmo y remote vamos a ponerle par tipo vamos a ver cuáles controles vamos a ponerle 16 pines y vamos a poner un número 4 a ver qué nos dice si es ese puede ser el 5 también vamos a poner un número 5 vamos a ver cuántos controles hay dice que hay uno vamos a ponerle aunque dice vimos dice abre la ignición y cierra la y remueve y remueve la llave entonces vamos a abrir la ignición abrimos cerramos y ponemos yes dice que presiones cerrar o abrir entonces vamos a presionarlo ahí está mira ya entonces ya estuvo preso ok continuamos a ponerle no con ese con uno ya tenemos listo ahora sí vamos a vamos a quitar ya nuestra máquina ya tiene que estar el control listo y el pánico y listo le habíamos generado le habíamos hecho una llave como esta entonces ahora que lo metamos aquí lo vamos a doblar y cuando la necesite vamos a sacar porque estos llevan un control es sencillito aquí te va a parecer cual llevaba y con esta máquina se generó o sea hicimos el control para los que no entienden que es generar así estaba yo más menso este generar es que este control lo puedes hacer para que le quede a cuatro carros como decir a la puede ser que le quede a un honda un toyota un izan a cualquier carro simplemente con esta maquinita y si te gusta cómo se mira el control y escondiendo la navajita porque él usaba una llavecita así corriente y pues a ver si te interesa el vídeo y pues esta es la máquina que lo programó y